Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Bienvenidos al momento en el que vamos a compartir algunas de las novedades de lo que vamos a tener en este tercer mes del 2022. Y arrancamos con uno de los programas que más expectativa está generando, porque está la fecha confirmada para el arranque y el inicio del primero de nosotros. Tengo un sueño y es correr una carrera junto a mis amigos. Me encantaría que lleguemos todos juntos, que cada uno pueda cumplir con sus metas, aunque haya obstáculos que nos frenen. Telefe confirmó la fecha de estreno de la serie El Primero de Nosotros, que además tendrá un mega evento de lanzamiento. La fecha elegida para el estreno sería el lunes 21 de marzo, y desde allí se podrá ver esta ficción de origen nacional, ya que está completamente grabada y reúne a grandes figuras de la actuación como Damián de Santo, Paola Krum, Jorge Lina Ruzzi, Mercedes Funes, Luciano Castro y Benjamín Vicuña. Que tal vez ya perdí demasiado tiempo, pero los tengo a ellos. Y con ellos todo es posible. A partir de hoy Paramount Plus presenta la cuarta y última temporada de la exitosa serie Killing Eve. La aclamada producción llega a su fin luego de que se haga público el tráiler oficial de la nueva entrega de esta gran historia. Este tráiler de espías regresará con sus más recientes historias que supieron cautivar a sus fanáticos. Además tiene la particularidad de que cada temporada cuenta con un nuevo escrito principal. Como siempre terminamos con música y talento y en este caso te traemos el reciente videoclip estrenado de Mario Sosa y la última banda. Este lanzamiento audiovisual acompaña a la canción Tu Misterio. Se trata de un tema con pretensiones de aire flamenco que describe en clave poética las sensaciones que despiertan las primeras aproximaciones al Juegos de Seducción. Un lienzo comienza la función como encontrar algo como un hueco para verte improvisar. ¡Gracias! ¡Gracias!